Má, ¿a dónde vamos? ¿Dónde viviste mi cordón? Mami, ¿ya no te dirás? Tiffany tiene muchas preguntas. Pienso que nosotros tenemos más preguntas que respuestas. Precisamente, pues, Avance es lo que nos está guiando y nos está ayudando con el desarrollo. Aprender cómo manejar nuestras finanzas. Con la cuestión académica también de la niña. Te unes a un grupo de amigos. Te empiezas a sentir con más confianza. La verdad, eso nos ha ayudado bastante. Gracias.